Chicos, el día de hoy hemos vuelto a tener una mejora de héroe de la World Cup La vez pasada ya habíamos abierto los SBCs de héroe asegurado Esta vez piden un poquito menos, así que si alguno de ustedes tiene algunas medias intransferibles dentro de su club y desea probar suerte Puede hacerse esta mejora, la verdad es que no te asegura ni una sola media No te puedo decir que si es que sale 85, 86, bueno 85 no hay ninguno, pero 86, 87 Pero si alguno de ustedes sacó alguna B doble lo puede dejar en comentarios ya que vamos a hacer un recuento de lo que hemos sacado Van a haber cartas muy buenas, otras no tan buenas y si te tocó alguna F también quisiera leerte por ver cuál ha sido la suerte de la mayoría de ustedes Decirles también chicos de que estamos en directo todos los días como siempre en la plataforma Morada Ahí hemos estado abriendo los sobres y que ante cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales chicos Ahora si gente, antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor Fifacoin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento Fifacoin.com es tu mejor opción Eh, va, vamos Si, aparte que las recompensas que tuve fueron buenas ya Vamos a ver que tal, dale, es que quiero ver No, ah bueno, que huele, está bien, te lo firmo, te lo firmo Ah, ese que huele yo lo uso Así que, ese que huele yo lo he usado En la otra cuenta es bastante bueno, ahí me gusta, ahí me gusta Así que, yo creo que por ese lado vale, vale mucho la pena Vale mucho la pena este que huele, a mí me gustó Y les puedo asegurar que es un buen delantero, ¿no? Así que, bien, bien, bien porque huele Es versátil, ah, puede ser extremo o puede ser delantero Dos, uno, va Vamos a ver, gente, vamos a ver, a ver, chicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Bueno, gente, la primera F La primera F bien, bien grande La primera F bien grande De verdad F grandísima, chicos, ah No, y lo peor es que cualquiera de los dos Nueva Zelanda era F Perdón, Australia Ya sea Cahill o Kewel Uy, Kewel no hubiese sido F porque ya lo tienes Intransferible, así que Cualquiera, con solo ver la bandera ya era F de todas maneras Ya era una F bien grande Esto es para ver que Que sale en el siguiente A ver si es que hay suerte Porque de momento solamente ha habido uno que no ha sido tanta suerte Tenemos Francés DC, Papin o Gomu Papin Bueno, F, chicos, ¿no? Papin no es la gran cosa Y no es tan caro No sé si Gowu sale como delantero o como extremo derecho Pero Nada, o sea, bueno Igual se puede utilizar Es un killer en el área, gente Es un killer en el área Es un buen delantero Sobre de la World Cup Kewit Bueno, no está mal Buen MCA Buen MC para la liga inglesa Bastante bueno, diría yo Tiene tiro Un MC ofensivo, ¿no? Tiene algo de defensa, así que Va bien ese Kewit, gente A ver, gente 3, 2, 1, va Sobre de héroe asegurado Vamos a ver qué tenemos aquí Tenemos ¡Oh, no, 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 gente! ¡No, no! La mejor La mejor, chicos La mejor de todas La carta que todo el mundo quiere, ven La carta que todo el mundo quiere, chicos Salió la W más grande de todas No hay mejor carta de las que te puede tocar que esta, ven Salió Touré Salió Touré, chicos Bueno Ya tenemos al único que va a sacar Touré en todo el directo, gente Así que ¿Cuánto está este men? 2 millones, ¿no? 2 millones Lo probé y me decepcioné de Lucas, ¿no? Bueno, gente Qué bueno que Santiago no me meta presión, chicos Qué bueno que Santiago no me meta presión A ver qué sale acá Argentina, MCD, bueno Para tu escaloneta, Santiago Ya que eres argentino, pues No puedes sentirte decepcionado con un capi Así que No digas que te tocó repetido, ven Dice que le salió repetido, chicos Dice que le salió repetido Eh... Ahorita cierra sesión No te preocupes, Jiménez ¿Intransferible? ¡No! Sí Bueno, esto es una gran F, gente Es una señal, vamos Es una señal, sí, gente Así que... Bueno Tenemos acá el sobre de la World Cup A ver qué sale aquí Siguiente sobre asegurado Tenemos Cuit Bueno A Cuit te lo firmo, chicos Me parece un buen MC Yo lo probé Eh... Personalmente me gustó Tiene buenas cualidades Así que yo estoy satisfecho con un Cuit Si sale Cuit Yo te lo firmo, gente Yo personalmente te lo firmo Me parece una buena carta Tres Dos Uno Vamos, gente Sobre de El héroe de la World Cup A ver Tenemos... ¡No! Gente, qué ígido Me siento mal, gente Puedo ser MP, chicos Con MP estaba decente Con DC Es una F Bien grande Bien grande, gente Bueno Ni modo, chicos Acá no se gana Acá no se gana Ni de broma Se va Le damos nomás Que salga nomás Que salga Que salga, que salga Ya A ver qué tenemos aquí ¡No! Ah, bueno Bueno Pudo ser peor Pudo ser peor, gente Eh... Pensé que por un momento Aquí era Campos Marquez no está mala Marquez es buen MSD Buen central Pesado cuando te lo enfrentas ¿Ah? Mejor central que MSD Para mí Eh... Sí, Rafa Me tienes que agregar Agregame Eh... Está bien el Rafa Mejor central que MSD Yo ya lo he probado Así que... Si alguien lo quiere utilizar Eh... Va mejor como... Defensa Que como mediocampista Así que... Vamos a ver qué tal No se puede ver qué tal No se puede ver qué tal